Ha sido pues como una charla total para ellos. Esto no se lo toman en serio porque sabe perfectamente que lo desagizado que se han hecho en gobiernos anteriores estamos tratando de meterlo en cintura porque no hay más remedio. Pero a mí me parece totalmente lamentable que así el Partido Popular quiera llegar a la alcaldía. La verdad es que desde luego, ¿desde cuándo la derecha ha defendido absolutamente a nadie? En tiempos dictatoriales no necesitaban los votos, ahora cambian porque necesitan de la gente. Mira, no hay peor desgraciado, no solamente no tener dinero, sino votar a la derecha. Porque yo os digo una cosa, a ellos defiendan ahora lo que les parece, lo que les da la gana. Pero desde luego les importa una puñetera mierda absolutamente todo. Denuncian enchufes, yo podría decir alguno que lo han dejado para siempre jamás. Y sin embargo, soy tan prudente y yo creo que en la que está trabajando está, que me parece lamentable que tenga que denunciar. Además, cuando es mentira. Voy a tener yo que pedir porque aquí parece ser que la derecha es la única que tiene preparación, ¿verdad? Bueno, pues cada vez que dice algo de enchufe, de verdad que me entran ganas de darle dos galletas en la cara y ponerle la cara mora. Ya le dije a él lo que tenía que decirle personalmente, sin delante de la televisión. Le dije la poquita vergüenza que tenía. Y lo digo así con todas las letras. Porque no es posible denunciar públicamente a una persona que ellos sí hacen un examen extraordinario, los demás imposibles. Me parece mentira, me parece mentira que tengan todavía algo y no le escupan en la calle, en la cara. Pero en fin, esta es la derecha que tenemos, que no es una derecha democrática, porque se vuelven totalmente irracibles en cuando se le dice y se le da una pastillita de su misma medicina. Y la verdad es que es lamentable, es lamentable, totalmente. Yo, la verdad es que me he levantado solamente una vez porque no me gusta levantarme, sino simplemente por no perder punta de lo que dicen. Porque una cosa es lo que decían anteriormente y otra es la que dicen ahora. La verdad es que hemos perdido un día miserablemente cuando todos teníamos muchas cosas que hacer. Ellos simplemente obstaculizar, porque lo único que pretende es que, con toda la información que necesitan y quieren, paralizar a los servicios, para que le estén dando la información que la tienen siempre. Nosotros también, estando ellos en el gobierno, hemos pedido información y no la hemos tenido. No, tan amigos como dice que es nuestro. Mentira, mentira y mentira. Porque daban lo que les salía de los huevos y lo que no, no lo daban. Y esta es la situación. Pero en fin, como arrié a Ericocemos y en el camino encontraremos, yo lo único que espero, que aquí el personal, porque es muy bien ahora mismo hacer un banderín de enganche de la situación económica que tenemos, porque decir que el gobierno es muy malo, yo sé, yo sé. Y para mí está muy claro quién tiene la culpa. El sistema capitalista en el que estamos, la banca que no tiene absolutamente la desvergüenza y unos empresarios totalmente impresentables que ahora está echando a toda la gente a la calle. Los 3 millones de parados que hay más son los contratos de mierda que habían hecho durante 10 años. Y eso es lo que están empalmando uno con otro. Que no estaban fijos, que estaban por terminación de obra. Y ahora dice que 3 millones en la calle, si eran los contratos de mierda que hace 12 años hizo el Arná, ahora lo van a decir. Claro que ha terminado, porque se ha terminado el rollo y fuera pelota. Que aquí hay 2.000 y pico de viviendas vacías, claro, y pretendían hacer 45.000 más. No sé quién coño la iba a comprar. En fin, que esto es para reventar. Yo estoy muy cabreada porque son ya las 9 de la noche, no he comido absolutamente nada, ni bebió agua. En fin, bueno, pues nos tendré que aguantar a nosotros y a los demás durante un poco tiempo más. ¿Qué vamos a hacer?